bueno 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 amigos de youtube bienvenidos nuevamente en su canal cocina web como siempre darry man el bonitillo que te informa ustedes saben trayéndote todo 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 como primicia mi gente se acaba de manifestar la madre de la niña liz maría sánchez en una entrevista para el periódico diario libre en donde da un sinnúmero de declaraciones la primera pregunta que ella se hace y que todos nos hacemos es que a un mes de de lo sucedido con su hija es donde está la niña liz maría sánchez donde está ya va un mes y no sabemos nada dice la madre que ella en su ella en su interior en su deseo de madre ella piensa que la niña está viva ella sigue con esa con esa fe y con esa con esa con ese deseo en su interior ella dice que la niña está viva y que no cree nada de lo que el panadero el tal es merlin santos ha confesado ella no cree la versión de este y dice que su hija está viva da unas cuantas declaraciones más como que están pasando momentos difíciles que aunque la puedan ver normal en algún momento nada es igual en su familia y que ni ella ni su esposo han dejado un solo día un solo día han dejado de buscar a la niña yo les voy a dar play yo le voy a dar play al vídeo se los voy a enseñar para que sepan exactamente qué fue lo que ella dijo de su propia palabra lo escuchen y nada mi gente suscríbete comenta comparte dale like activa la campanita de las notificaciones y vamos allá como madre siento que hay algo oculto yo tengo entendido que sea una persona la agarran por robo por droga la torturan hasta que hable y le dan y le dan y lo ponen a hablar y resuelven el caso entonces él agarra a la niña la secuestra la viola la la mata le hizo todo lo que le hizo y a él no le han hecho nada y él sale como burlándose de todo el mundo él eso debería de dar vergüenza a las autoridades el presidente a la procuradora el jefe de la policía de todo el mundo que él se esté burlando de república dominicana entera aunque la gente vea que junto a los manos no tenemos una vida normal tenemos una vida complicada difícil con la situación de que la niña no aparece no no sé no se respira normal no se duerme normal nada es normal después de esa fecha nada es normal para nosotros uno no se puede llevar de la gente porque no sé si tú te ha dado cuenta que a mí me tienen muerta por las redes a mí me tienen muerta que yo soy lo peor del mundo que yo soy la madre del mundo que yo estoy muy normal entonces si la gente no sabe lo que el otro está sintiendo por dentro mejor que no hable mejor que se reserve su opinión así también uno le da las gracias a las personas que han dado su buen consejo que han puesto mi hija en oración que han puesto mi familia en oración pero las personas que solamente se meten al hambre de a escribir cosas negativas señores por favor eso no eso no es nada agradable para nadie y la desaparición de una niña no es nada agradable para ninguna madre o sea que de gente está juzgando que nadie es Dios y el único que tiene derecho a juzgarme a mí si yo fui o no fui una mala madre que sé que no lo fui y en mi corazón está de que no lo fui mi hija a donde quiera que esté sabe que no lo fui el único que puede buscar eso es Dios más nadie bueno mi gente estas fueron las declaraciones de la madre de la desaparecida niña Liz María Sánchez lo que no entendí fue algunos puntos que ella dijo como que primero que la niña estaba viva y después ya da como por sentado da por hecho de que ya está muerta en una lo pone en duda que ya en su interior está viva pero en otra como que afirma que ya la niña murió otra parte que no entiendo es de que dice que como que el panadero se burla de las autoridades y ya salió así como que engañó a todo el mundo quizá él esté obviando algunos detalles en su declaración y quizá lo esté engañando pero él no ha salido él tiene 18 meses de coerción y en un vídeo anterior yo se los dije que el jefe de la policía en combinación con el ministerio público dijeron yo se los mostré en un vídeo anterior dijeron que con las pruebas que tienen son suficientes para llegar a una condena incluso si el cuerpo de la niña no aparece eso quedó claro a él se le va a condenar aunque el cuerpo no aparezca no lo digo yo lo dijo el jefe de la policía en combinación con el ministerio público tienen pruebas suficientes para llegar a una condena que de cuánto será la condena bueno de eso no se habló ni yo se lo puedo decir ni ellos lo dijeron pero si está preso reiterarle a la mamá que él no se ha burlado él quizá esté divariando y tratando de desviar la atención tratar de de o sea ya que él confesó y se sabe que él fue el homicida al no aparecer el cuerpo lo que quizá él está haciendo en recomendación de sus abogados es tratar de de conseguir menos años en una condena eso sí pero no es que él se va a librar él está preso tiene año y medio preso en lo que el juicio se determina que es lo que va a pasar y se va a llegar a una condena no es que él se salió con 100% con la de él no no crean eso y nada mi gente estas fueron las declaraciones de la madre de Liz María Sánchez ella a un mes de la desaparición de su niña quiere saber dónde está y por un lado dice que siente que está viva y que no cree en las declaraciones del panadero suscríbete, comenta, comparte, dale like activa la campanita cocina web el bonitillo me guita